Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, a polo en polo, un maniquí, con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano, estoy tremendo, estoy que rompo, soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de tiziano, Llega el extra de verano de la once, el subidón del verano, el 15 de agosto un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón, estoy tremendo, estoy tremendo.